buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar un poco de mi canal youtube y una página web bueno huma games creado en 2015 la verdad es que ya no hago tantos vídeos como antes he hecho estos vídeos estos últimos vídeos que he hecho ese navidad un unboxing no prometo nada pero un unboxing sí o sí bueno y esta página web fue muy bueno todo bueno ya sé que las personas que son españoles no les interesará ni nada de esta página web pero personas que son franceses sí porque es muy bueno la verdad es de un youtuber muy bueno esta página web he visto un poco de todo esta página web magnífico pan alto dibujos hay de todo hay de todo y bueno el foro y todo es brutal la verdad es que estoy aquí a hablar especialmente de mi canal huma games de donde viene ese nombre pues huma human de humano y games de juego cuando hago este vídeo rápido rápido que ya llega navidad y bueno la verdad es que ya pongo una música de navidad así que ya llega navidad y bueno aquí en lista de producción si tengo ganas hago el fight 2 bueno el día que vas a ver este vídeo es seguramente mañana intentaré hacer el domingo para publicar el vídeo en cada no subiría el vídeo es la parte 5 bueno cada tres días un nuevo vídeo bueno todo esto y esta página web hay de todo para ello en su vídeo rápidamente los usuarios a veces algunos sucia descargar no bueno bueno están suspendidos sus cuentas y el motivo porque no ha insultado ese es mi cuenta Ahora mismo esta en directo El El Algunos estan bueno Suspendidos sus cuentas Porque como he dicho antes Ha insultado O ha sido agresivo Y bueno Sígueme en Facebook que ya no publico nada Instagramming Los mejores juegos en precios Y ya esta Adios Suscríbete.com Y bueno Nada Adios